Es muy normal que los influencers poco a poco hablen un poquito de sus vidas y que conozcamos de su lado más romántico. Y si hay alguien que llevamos conociendo acerca de su vida y su contenido es nada más y nada menos que Yerimua. O mejor conocida como la que dijo Traca. Directamente desde Veracruz y para el mundo a sus 22 años ha revelado que está tal vez un poquito enamorada. Bueno no lo dijo ella pero ya saben redes sociales, fotos, videos y la gente pues todo lo toma en serio. Aunque no ha declarado nada todavía Yerimua a sus 22 años ha platicado sobre sus ex relaciones de una manera pues donde ella muestra que ya lo superó. Y si te preguntas quién podría ser el que le está robando su corazoncito a Yerimua pues déjame te digo que es Luis Yael. ¿Qué es un Luis Yael y por qué no está limpiando mi casa? Luis Yael un modelo fitness últimamente ha sido visto junto a ella en fotografías donde ambos andan raiteando. O mejor conocido como andar en moto y ahí atrás y ahí en fe. Y aunque sabemos que las redes sociales a veces pueden confundir o incluso solamente inventar hasta ahorita ninguno de los dos ha declarado nada. Algo muy curioso de Yerimua y que no nos sorprende nada es que ella se ha modificado en el transcurso de los años para poder generar una mejor figura estética. Lo que hizo pensar a muchos cibernautas si realmente alguien que sea fitness andando con ella podría ser una estrategia para mejorar su apariencia. Digamos que a lo largo de los años ella abiertamente ha declarado lo que se ha modificado. Por ejemplo la Veracruzana 5 operaciones que le ha causado mucho de que verse diferente. Carillas en los dientes, la papada, seno. Se están cayendo las ideas pero más o menos ya saben que no se lo pueden tomar muy a pecho. Y pues la Lipo y todas esas cosas que te hacen ver más estéticamente agradable. Ah, dos Lipos. Y bueno y la que puede puede y la que no te soporta y traga. Y no es como que Yerimua solamente sea una influencer normal de esas que suben fotos con cerca de 24 millones de seguidores en sus redes sociales. También hay que destacar que ha tenido colaboraciones con Kenya Oz y el mismísimo J Balvin Man. Y aunque en la actualidad sabemos que a veces influencers junto a otras potencias se juntan para poder generar números. No cabe duda que Luis Yael y Yerimua podrían tener una relación. Digo, no quita nada y no sorprendería a nadie que los dos pudieran juntarse para salir beneficiados. Si fuera el caso no nos sorprendería pero Yerimua ha tenido otros ex amores que pues al final no terminaron muy bien que diga. Ahora solo queda esperar si es verdad que Yerimua y Luis Yael podrían tener una relación. Pero entre lo que eso sucede pues que encuentren el amor y si no lo encuentran pues se puedan divertir un poquito. Ay bendito internet no te acabes. Esperamos conocer más sobre esta historia. Los mantendremos al tanto. Yerimua y Luis Yael podrían estar en una relación. No lo sabemos pero se acerca la Navidad y probablemente quieran regalos entre ellos dos. Yo soy Ángel Hernández y lo escuchaste aquí en Hexa. Ponte Hexa FM 91.7 en todas partes.